El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte Saludo Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto les vamos a mostrar la segunda parte del especial del segundo rally internacional Harley-Davidson y alto cilindraje en la ciudad de Barranquilla o del Caribe, que se desarrolló en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Patrocinado por la Harley-Davidson de Medellín. Ahora sí, vamos a empezar de una vez. Teníamos un video que nos habían preparado los amigos de la MOU de Barranquilla, la Unión de Motociclistas de Barranquilla, para que lo mostráramos, pero infortunadamente no nos alcanzó a llegar. Entonces, veamos a nuestros amigos Arvilla, Escalera, a otros amigos como... Escalera es un gran amigo, un santandereano como lo mostramos ayer, pero otros amigos de otras ciudades de Colombia que estuvieron presentes en el punto de concentración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El propio. Bienvenido y feliz en Barranquilla. All right, all right, para ustedes también. Una felicidad muy contenta de estar aquí con mi gente, con mi gente. Es preciosa, muy preciosa para nosotros. Cordial chanudo a este elencio mundo que tenemos, y a un gran amigo que me está entrevistando. Amén. Juan Pablo Ávila Chacón. Unos amigos arleros, siempre conocidos como Arvilla. Bienvenido, Arvilla. Hola, José, ¿cómo estás? Estamos de su tierra, ¿no? Gracias, sí. Bienvenido, bienvenido. Santa Marta, pero Barranquilla es lo mismo. Bienvenido, gracias. Saludos a Jorge y a José, como aquí no he vinido tampoco. Ya vienen, me dijeron que ya venían. Pero me están perdiendo, ¿no? Gracias. Saludando aquí a toda la gente que les gusta el motociclismo, y gracias a ustedes por esa atención y todo lo que siempre está presente aquí en estos eventos. Bienvenido, y usted porque es un hombre que es de familia, a pista, rueda con su familia, con su voto, este todo. Es la forma que me gusta disfrutar con mi familia y que lo que sea para mí agradable, para ellos también sea agradable. Y hoy ya está escopichado con el negro. Negro, bienvenido. Gracias, Rosero, muy amable. Aquí pasándola rico con todos los parceros. Como todos los años, todo el ciclismo, todo el evento, en todos los años que estamos, en todas las avistas. Gracias a mi llave. Bueno, ese es nuestro amigo, bueno, todos los amigos activos y retirados de nuestro glorioso ejército nacional, de la Policía Nacional de Colombia. Un saludo para el señor comandante de la Policía Metropolitana del Atlántico, de Barranquilla, que nos atendió muy bien. Lo mismo que al mayor chaparro, comandante de la Policía de Tránsito, que también estuvo con nosotros. El señor comandante de la Policía, ¿estoy con esta cámara? Ah, sí, estoy equivocado. Están muy lejos las cámaras hoy. El señor, ¿quién le decía? Ah, comandante de la Policía Adseccional Tránsito de Reporte, el sargento Ramírez, que también estuvo con nosotros. Los hombres de la Policía Adseccional, que también estuvieron con nosotros. La Policía de Vigilancia, los bomberos, en fin. Muchas gracias. Una bendición que nos hayan acompañado en este evento, donde estamos bastante felices de tener grandes amigos como ustedes. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Vamos a mostrarles a continuación lo que tiene que ver con la chica biker, bailando merengue con los moteros, bailando merengue con los jarlistas, en la playa La Boquilla, cerca a Cartagena. Y esa muchachita, por Dios, ¿eh? ¡Vean pues! ¡Uepa! ¡Esa es la alegría, Jarlito! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Miren ustedes! ¡Ahí le llegó su remedio, mi hermanito! ¡Listo! ¡Ahora vamos! ¡Vosé, ayúdeme! La primera pareja al frente, bailenlo. El aplauso para los bailarines al frente, la primera va a... ¡A ver, bailenlo! ¡Mereke, mereke, 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 mereke! ¡Este, ahora! ¡Los aplausos! ¡Se viste el público! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, vale, pues! ¡Listo! ¡Listo! ¡Próxima pareja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es un picado! ¡Vamos! 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 y el mayor ideal próxima pareja uepa virgen tanca ¡Mamá! ¡Qué gozajera! ¿Dónde son los arlistas? ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo! ¡Un momentito de hombros ahí! ¡De hombros, de hombros! ¡Próxima pareja! ¡Bien, bien! ¡Explorence! ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo, pues! ¡Qué dice el tocayo Correa! ¡Uno es! ¡Excelente! Ahora Jiménezza! ¡Próxima pareja! ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo, pues! ¡Mamálo, pues! que rumba son señoras y señores para que lo cuenten en su casa señoras y señores muchas gracias a los grandes bailarinas caballeros ahora vamos a hacer un recorrido rápidamente esta noche la rumba bueno eso es lo que animaba a William Bolívar en la playa La Boquilla allá mismo en el segundo rally internacional Harley Davidson del Caribe y alto cilindraje ahí seguimos en impacto mostrándoles a ustedes lo que fue este gran evento la caravana de llegada al rodadero y aquí vamos a hablar algo después de la caravana aquí vemos como llegaban las motos disculpenos ustedes por el ruido es que se va grabando y no alcanzamos a tapar el micrófono y el ruido que genera es bastante fuerte por el aire porque Barranquilla vendía muy rico claro que no mentira esto ya fue llegando a Santa Marta estábamos en la doble calzada llegando hacia el rodadero pasamos el rodadero y entre Santa Marta y el rodadero se ubica una unidad militar y el centro vacacional de los oficiales de nuestro glorioso ejército nacional el Club San Fernando en donde ingresamos todos allí en el segundo día del evento eso fue el día domingo donde podemos disfrutar de una playa privada disfrutar de unas piscinas privadas de cabañas, de las bebidas, de la música nos tenían de todos los amigos de la unidad militar especialmente un saludo motero para nuestro amigo el señor administrador o director del centro vacacional de nuestro glorioso ejército nacional porque hicieron una espectacular espectacular bienvenida a todos los moteros buena seguridad pero lamentablemente como pasa en todas partes se colaron algunos dos tipos que ni siquiera se inscribieron al evento dos sujetos que son vendedores ambulantes de prendas chiviadas que cometen el presunto delito de falsedad marcaria y falsedad de marcas y patentes por la violación a la ley de marcas y patentes además prendas que vienen de contrabando o sea entrados dos tipos dijeron cuando a todos se les exigía la manilla al Club San Fernando a los tipos les dijeron su manilla no, no la tenemos bueno, pero por qué no la tienen no, lo que pasa es que nosotros somos socios del evento socios del organizador del evento mentira dos sujetos que además pusieron el riesgo que utilizaron a los barranquilleros los pusieron como idiotas útiles de este evento idiotas útiles para que ellos pudieran hacer su embarrada por esa razón estamos muy en contra porque los barranquilleros se respetan lamentablemente algunos barranquilleros del grupo de SBK Superbike de Barranquilla al grupo de los tetrabikers y otros amigos de los Caribbean bikers no todos, claro está se dejaron manipular por este sujeto o por estos dos sujetos pero especialmente uno de ellos que vende prendas de contrabando y según la información última que me llegó lograron que eso los tetrabikers y los SBK de Barranquilla le reunieran dos millones de pesos con el supuesto cuento de que le habían quitado la mercancía que era mercancía de contrabando que era envidia de un señor cuando la policía fiscal la diaduanera de oficio la autoridad si usted comete una infracción de tránsito usted lo sanciona ¿cierto? y la policía de tránsito pero la policía fiscal la diaduanera si ve que están vendiendo ropa de contrabando y es reiterativo o sea en todos los eventos venden ropa de contrabando ropa además de contrabando que es chiviada que es está cometiendo el delito de falsedad marcaria violando la ley de marcas y patentes entonces la policía tiene que actuar eso no fue mandado por nadie lamentablemente algunos barranquilleros se dejaron manipular de buena fe digo yo porque los barranquilleros son gente abierta gente bacana como dicen ellos gente muñeca burro gente chévere pero este señor los utilizó se hizo la víctima y después ingresó al club San Fernando a este club que les voy a mostrar aquí al club San Fernando de las fuerzas militares de nuestro glorioso ejército nacional muéstrame hágame el favor cuando llegamos a este club San Fernando aquí estaba toda la moto déjenla hasta aquí el más bajito el supuesto el sonido ambiente aquí mire todos 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 los que ingresábamos al club o los que llegamos ahí deberíamos contar con la manilla de inscripción para llegar al batallón Córdoba donde está ubicado el club San Fernando al fondo al lado de la playa está ubicado el club San Fernando el club militar en ese cantón militar y que pasó vea aquí ese señor está levantando que la manilla que la manilla que muestra en la manilla listo todos entrábamos Elizabeth Montoya la hija de mi amigo Iván Montoya que trabaja en Charlie Davidson Medellín junto con los oficiales con los soldados los suboficiales de nuestro glorioso ejército nacional Borrete y demás le solicitaban que ingresara con la manilla pero lamentablemente aquí pasa lo de todos a todo mundo que pagó inscripción se le dejó entrar con la manilla por supuesto pero aquí está mi amigo Omar Albeláez y su señor esposa con los cascos de depredador que bien que bonitos pero vea aquí tengo que decir esto llegaron al final después de que llegara toda la caravana que es que dos señores sin manilla que son los vendedores ambulantes que descaradamente sin ningún tipo de vergüenza dice que apoya a la Jarlimo cuando lo que hacen es destruir a los eventos moteros porque el patrocinador de Charlie Davidson posiblemente no vuelva a patrocinar ningún tipo de evento del Bayway Colombia ¿qué pasa si no patrocina? pues no hacen evento no jodemos los que nos gusta pasear con las motos ir a diferentes ciudades entonces se presentaron sin manilla dijeron que no que es que ellos eran socios del administrador del evento cuando le pidieron la manilla que porque no podía entrar yo no pero ¿cómo no vamos a entrar? si somos socios del organizador no pero es que aquí el organizador es William Bolívar no es que nosotros somos los dos socios nosotros que vamos a tener pregúntele a William Bolívar si tiene manilla él no tiene manilla nosotros tampoco porque somos los organizadores con mentiras y engaños llegaron hasta esa unidad militar que están entrando estos arlistas y descaradamente sin ningún tipo de vergüenza llegaron a molestar donde estaba la gente de verdad que muy mal y allí ese señor pues me envió un mensaje y a mí me gustaría leerlo de pronto pero me parece muy mal que estos dos señores vendedores ambulantes sigan haciendo de las suyas como si nada bueno lo cierto es que hay que confrontar a este señor y decirle que no va a volver a los eventos moteros en Colombia y si se inscribe bien si no también pero hay que negarle la entrada a los eventos porque nos perjudica quiso perjudicar a los barraquilleros engañándolos con el cuentico de que le habían quitado la mercancía y que se le había mandado voy a decir el nombre William Bolívar que había dormido en el calabozo cuando eso tampoco fue cierto que le habían quitado cerca de no sé qué tantos millones de pesos en mercancía mentira le quitaron fue como 60 mil pesos en mercancía nada más pero es grave que además ellos chivean a veces chivean la varilla de los eventos este señor pues yo no tengo nada contra él pero y siempre lo he respetado pero eso no me gustó y me parece más grave la venta de ropa chimba porque es muy jodido que usted pague para inscribir un evento que usted pague impuestos que usted importe la mercancía legalmente y la vende y al frente un vendedor ambulante es en la estación y a vender lo mismo que usted vende pero chiveado y más barato ahí sí que está muy mal de verdad él nunca apoya los eventos moteros dijo que llevaba no sé cuántos años asistiendo a los eventos y es mentira es una total mentira es una total desfachatez y esto tenemos que decirlo claramente nosotros no podemos dejarnos manipular por este tipo de personas y es bueno que todos los amigos moteros que en este momento me están escuchando los Radical Custom de Cali los Night Riders Juan Moncada de Cali los amigos Caribbean Bikers SBK Tetra Bikers de Barranquilla los del Hot de Harley Davidson Barranquilla los de la Amug de Barranquilla los Harley Davidson Medellín los Biker Brothers de Medellín también los paisas el club de los Night Riders de Bogotá Demonios en sí también los Renegados los Paliseos de Bucaramanga el club de Cúcuta el club de Jarlista La Tora de Barranca Bermeja el club de la ciudad de Zipaquirá los Dragon Bikers todos ellos sus dirigentes nos manifestemos en contra de que este señor vuelva a estar en los eventos porque vea el daño que nos hace nos pone a confrontarnos entre nosotros mismos nos pone a darnos duro entre nosotros y a hacerse la víctima para luego echarle el agua sucia a los que organizan los eventos y así no debe ser yo creo que lo voy a decir con total responsabilidad señor Nacho Madrigales yo lo respetaba a usted pero así las cosas ya no lo respeto porque descaradamente después de que le quitaron la mercancía la policía fiscal de manera que debe hacerlo por oficio porque el delito hay que combatirlo entonces descaradamente se hizo con el bolsito allá al frente del evento al otro día a vender ropa de contrabando en todos los lugares a vender ropa de contrabando se metió al cantón militar y respetó a los militares a vender ropa de contrabando vamos a ver si el año entrante que vamos a hacer el evento va también en el cruz a Fernando ojalá todo el evento sea allá a ver si va a entrar porque allá no lo vamos a permitir yo soy uno de los que me voy a poner y lo voy a decir a los organizadores a los pijados biker de vaguea a mi amigo Jaime Bravo a todos que por favor no nos dejemos utilizar de este señor y que ya no más o sea vamos a apoyar la legalidad vamos a hacer las cosas bien lo lamentablemente hay sujetos de la organización biker de Colombia que llevan la mercancía y le llevan a ellos su mochilita para que vendan contrabando y algunos que dicen estar listas le compran contrabando yo lo he visto y así no son las cosas bueno seguimos ya después de esto permita discúlpenme ustedes amables televidentes y sobre todo los amoteros del Colombia y del mundo que nos están viendo que tengan que referirme a estas cosas pero esto no lo podemos permitir porque acaban los eventos pero ahora si vamos con algo más más prolijo algo mejor el baile de las chicas biker en la playa hay la boquilla en Cartagena una playa espectacular muy bien vamos a empezar en orden por este lado vamos primero al frente que se quieren ver allí y así sucesivamente subele Mauro muy bien excelente ahora Sandra voy a perder la comunión este domingo virgen del agarradero agárrame a mí primero muy bien Sandra próxima más concursante el caballero del sombrero saquese la mano del bolsillo tranquilo no te preocupes esta es la sexualidad la sexualidad de la mujer latina de la mujer colombiana jimena ya tiene barra jimena este barrio a nuestra próxima alejandrita por aquí me dicen que es así sabe lo que le dio a mi dios y que las demás también jimena 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 yo no estoy de acuerdo con eso, seguimos en impacto defensor de la familia del transporte en este especial motero del segundo rally internacional Harley Davidson del Caribe y de alto cilindraje, vamos a mostrarles a continuación la elección de la chica Biker 2016 en este segundo rally internacional Harley Davidson del Caribe esto lo hicimos en el Club San Fernando, lamentablemente me tocó con un megáfono al final y reunir a todos los moteros después de que nos habíamos, habíamos disfrutado de las playas muchos estaban todavía en pantalón de baño, en vestido de baño y elegimos a las chicas Custom en vestido de baño ¿Quién fue la elegida? ¿Cómo se desarrolló la elección en el Club de la Fuerza Militar del Club San Fernando del Batallón Córdoba en Santa Marta? ¡Levántame la mano, número uno! ¡Lámbame! ¡Levántame la mano, número uno! ¡Lámbame! ¡Lámbame la mano, número uno! ¡Lámbame la mano, número uno! ¡Lámbame la mano, número cinco! ¡Lámbame la mano, número uno! 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 ¡ ¡Gracias! En 15 minutos salimos rumbo a la ciudad de Barranquilla. En perfecto orden, por favor, la policía está haciendo el transporte seccional de Bolívar, los que están haciendo el acompañamiento y, posteriormente, estará recogiendo el último pedaño antes de entrar al puente de Comarejo. La policía del Atlántico. Muchas gracias a la chica, gracias a ustedes. Bueno, eso fue lo que ocurrió en ese segundo rally internacional del Caribe, donde elegimos a Stephanie Medina como la chica biker 2016. En segundo lugar quedó Sandra Jepper, de la ciudad de Medellín. Stephanie se ganó la simpatía de todos los moteros donde se tomaba fotos, no era arrogante, no era prepotente como otras dos niñitas o tres niñitas. ¡Qué lástima! Le falta mucho. Y una de ellas me recriminó. Me dijo, oye, yo llevo nueve años en esta vaina del modelaje y hasta ahora no había pasado esas cosas que están pasando. Unas chinas que ni siquiera llevaron los vestidos de baño yendo para una playa. Van para un evento en donde el patrocinador... Se dice que el evento es la rumba de la discoteca Capitón con el patrocinador y no llevaron las camisetas del patrocinador. Antes las dejamos salir. Bueno, fue una cantidad de cosas, pero gracias a Dios lo logramos sobresalir, sobrepasar esas eventualidades y superar esas eventualidades y elegir porque los moteros fueron los que eligieron a estas dos niñas. Y al final eligieron a la reina de los harlistas o de los moteros, a Stephanie Medina, esa paisita muy querida que de verdad nos alegró, estuvo muy pendiente de nosotros, estuvo muy formal con todos los moteros, por eso con los harlistas, por eso la elegimos como la reina de los harlistas. Seguimos en impacto en este especial del segundo rol internacional Harley Devinson. Las chicas bikers, después ya le fue elegida a la nena Stephanie Medina, mostremos algunos moteros como disfrutábamos en el Club San Fernando. Ese video se me fue mal de ahí, eso fue una falla mía, al no editar bien y al no hacer un buen proceso de edición se me fue, discúlpeme. ¿Ya lo va a arreglar? Bueno, ahorita lo vamos a mostrar. Pero entonces si quiere mostremos el de la chica biker en la discoteca Capitol, que tocó mostrarla de particular, o bueno muestre ese. Yo de todas maneras quiero saludar a mi amigo Yair García, a John Jairo Osorio, a Jorgito Garnica, de la calle 33 1630 de Plásticos, a Mase número uno Districol, que está en sintonía, a los amigos de la cooperativa multiactiva de Santander Militares, a Luis Enrique Raquel Sepúlveda, al señor gerente de la empresa logística del ejército, el señor coronel Moncaleano, en un segundo retiro, pero que es el gerente de esa importante agencia logística de nuestras fuerzas militares, aquí en Santander. Saludo moteros para él, también saludo motero para el señor comandante de la división del ejército con sede en el Caribe, el señor comandante del batallón, el señor jefe de Estado Mayor Castillo, del batallón Córdoba, y todos los amigos que estaban con nosotros ayer en el evento. Ahora sí, ¿cómo disfrutamos con los bikers? y me tocó animar con un megáfono, porque ya se habían ido los buchayos del sonido. ...con la reina de los boteos, la reina de los boteos del... ...segundo radio internacional está viniendo en Santander Mil, dos mil diez, es mejor para aquí, ya está libre, dos mil dieciséis, el próximo evento es de la ciudad de Sanamarca, ...segúnen ustedes, señor caballo, los está viniendo para que el próximo dieciocho, diecinueve, las dos mil dieciséis, asistan ustedes a Bucaramanga, ...el segundo... ...a perdón, decimo cuarto, no, decimo cuarto encuentro internacional, actos internacionales de Bucaramanga, dos mil dieciséis, dieciocho, diecinueve, y veinte de marzo. Y en abril tendremos El ama internacional, Mario Nieves, Juan Román, Bueno, ahí estábamos disfrutando de ese espectacular evento. Yo estoy comunicándome en este momento con los amigos de Barranquilla, con Felo, con Javier Roballo, a quien le doy las gracias por todo el trabajo que hizo con William Bolívar para que la organización fuera bien. Lo mismo Luis Felipe Gómez Felo, a mi amigo Jaime Díaz, a mi amigo Jacobo de la ciudad de Santa Marta, a quien más, a Isaac, bueno, tantos amigos que estuvieron con nosotros allá y con los que pudimos compartir de verdad, a Piolín, Antonio Sánchez, que nos sintoniza, muchas gracias, a los amigos de Gran Banano, a César, en la ciudad de Barranquilla, Gran Banano de Bucaramanga, pero que tienen sed en Barranquilla y Cartagena, una especialidad en comida. Bueno, ahora sí, las chicas bikers en la discoteca Capitol. Ya tienen todas las impresiones fotográficas, bueno, y ahora hacia el otro lado, si son tan amables, dándome la espalda a mí. Muy bien. Aquí las tienen en otro perfil para que ustedes tengan la oportunidad de analizar en todos los perfiles. Y ahora ellas se despiden con una pasarela, todas. Dan el giro aquí y regresen allá. Dan la pasarela nuevamente, entonces empiecen por allá nuevamente, por favor. Dan la pasarela nuevamente, entonces empiecen por allá nuevamente, por favor. Dan la pasarela nuevamente, entonces empiecen por allá nuevamente, por favor. Lleva de la bulla Sandra Llepe, Stephanie Medina, ella se llama Alejandra Quilar, una chica de negro. Y Ben Aquilado, Y Estefanía Gutiérrez, ellas son nuestras chicas bikers Vamos a presentarlas, ya saben ustedes Mañana las vamos a elegir en el Club Náutico En la ciudad de Santa Marta, donde se dan las rodadas Desde las nueve de la mañana hay que estar Porque vamos a tratar de salir a las diez en punto A las nueve y media vamos cobalando la moto a las diez salimos Muchas gracias chicas, despidámoslas con una orgullo y un aplauso por favor En este segundo round internacional Bueno ahí se acabó ya la partecita de la rumba Ahora vamos con, cuando llegamos al estacionamiento No dejémoslo ahí ya, vamos con una pequeña pausa Y enseguida regresamos con ustedes Aquí el impacto, defensor de la familia del transporte Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!